Yo si tengo los huevos para hacerme cargo, me adapto, vuelo, rapto, no le escapo al contacto Y la vida es frágil No tengo delirios, pero casi No tengo delirios, pero casi Y otros no tanto, y si me caigo Que aunque me dedico a las palabras hoy, no tengo que hacer No tengo que decir, hola Hilary, ¿cómo estás? Hola Monse, ¿cómo vamos? ¿Cómo están chicas? ¿De dónde son? Hasta que se acabe el encanto Quise morir de amor, pero no me salió ¿De dónde son chicas? No puedo amar, no puedo amar ¿O solo no amo como aman los demás? ¿Cómo hay que amar? Hola Lady, ¿qué haces? ¿Cómo están? ¿Claro que estoy poniendo la luz? A ver la luz ¿Voy mejor con esa luz? ¿O está más lejos? ¿Para qué pongo la luz más lejos? Voy a ponerlo Soy de Buenos Aires Hilary ¿Qué onda? ¿Tenés una banda? ¿Estás cantando? ¿Te apago la luz? A ver Es más oscuro Una genia Amo tus videos de Buenos Aires Buenísimo ¿Entrenás? ¿Entrenás sola? ¿Estás haciendo coaching con alguien? ¿Alguien te está guiando? ¿Estás haciendo entrenamiento con alguien? Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que más te gusta de mis videos? ¿Qué video más te impactó? ¿Qué video más te impactó más? ¿Te dio más información? ¿Te voló más la cabeza? Púrpura Me encanta Púrpura El tema de Púrpura Hola Antonia ¿Cómo estás? Hola Jevi ¿Qué haces? Estudié tres años guitarra en un conservatorio Bueno Y en un año de canto Ahora ando inactiva Porque comencé la facu ¿Y qué estudias? Hola Fab ¿Cómo va? Bombón ¿Y qué estudias? ¿Comenzaste en la facu? ¿Qué estás haciendo Fab? ¿Ya cenaste? Hola Jevi ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Hola Fer Me encanta tu tema Hay cosas que te tengo que decir Son muy importantes Después las vamos a ver con bulta Vamos a hacer una transmisión en vivo Para analizar Temas Bien Voz genia Como siempre Fiel a vos En lo vivo ¿Cómo anduvo ese entrenamiento? Esta semana Mandé Una encuesta muy importante Cosa que me parecía muy importante Que estuvieran al tanto De justamente De los cuatro Movimientos Respiratorios Y cuál es el más importante ¿No? Abogacía Luego quiero retomar mis estudios de canto Por supuesto Hilari Si vas a entrenar con una profesora de canto Con una coach vocal Pediré que te enseñe la respiración Costodiafragmática Respiración abdominal Está refutada Se refutó a través de los avances tecnológicos De la ciencia Se pudo refutar Que no es necesario inflar y apretar la panza Pero sí hay que desbloquear el diafragma Y darle espacio El diafragma desde intercostales Bueno, vuelto del gym ¿Vos qué onda ese tecito? Me hice un tecito Esta vez me hice un tecito de menta Por supuesto con jengibre Y miel Obvio Hola Edgardo ¿Cómo estás? Hola Facu Brian ¿Qué haces? Genio Qué lindo que te haya gustado Mi videito de cracking Tiren por favor Corazoncito Que el corazoncito Hace que la transmisión Aparezca en más Whatsapp Más Whatsapp Cualquiera Que aparezca más en Instagram Neyen Neyen Leiva Hola Alicia ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Es muy importante Que le pidas a tu profesora Que te enseñe respiración Costodiafragmática ¿Sí? Costodiafragmática La respiración abdominal No es la adecuada Para entrenar la voz Inflar y apretar la panza No es lo adecuado Para entrenar la voz Es una técnica Muy muy antigua Del 1800 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 1900 Y a partir del 1990 Si a través de los estudios Se pudo constatar de que no es necesario Inflar y apretar la panza Pero si hay que expandir intercostales Liberar la caja torácica Para darle espacio al diafragma Al diafragma se lo damos Le damos espacio al diafragma A través de los intercostales De las costillas flotantes En vez de estar dándole espacio Al diafragma Desde el abdomen Le damos espacio En las costillas flotantes Hola No, Alicia ya te saludé Hola Reina La buena impostación Ayuda a que la voz no se gaste No, es un desastre la impostación La impostación Es un técnica de estilo La técnica de estilo No tenés que trabajar Tu voz con técnica de estilo Es importante que no entrenes Tu voz con técnica de estilo Hola Sergio Que haces Que siempre te veo en el Facebook Y hoy es la primera vez Que te veo en el Instagram Sergio Sebas Como estas Androfashium Si La impostación La impostación No, la impostación es eso El colocar la voz No, es importante que vos Es importante que no Entrenes tu voz con impostación Porque si entrenas Porque si entrenas tu voz con impostación Tu sonido se va a rigidizar mucho Vale Impostación se utiliza para el lírico Se utiliza a veces para el rock O sea, para algunos estilos Se utiliza Pero lo importante es que no utilices La impostación La colocación Para entrenar tu voz En vez de estar Bostezando Hay que relajar el sistema Hay que relajar el sistema ¿Me podés dar un consejo Para dejar de hacer tanta voz nasal? Y la voz nasal Se debe a que tu lengua Tu lengua está en una posición alta Entonces tu lengua tiene que estar en una posición un poquito muchísimo más baja La lengua y la laringe están unidas a través de un hueso Por lo cual es importante que domines tu lengua Tu lengua primero Es importante tu lengua Cami Para dominar la laringe Porque si la laringe y la lengua están altas Dejar el sonido nasal Porque la lengua y la laringe están en una posición alta Dejar el sonido nasal Vos necesitas ampliar el sistema La lengua Para que vos puedas tener resonancia oral Resonancia oral Entonces mirate frente a un espejo Abrí tu boca Y observá la altura de tu laringe O sea, la altura de tu lengua ¿Sí? Para que no tengas nasalidad ¿Sí? La nasalidad se da porque la lengua está en una posición alta Ejercicios que te pueden ayudar un montonazo Por ejemplo, para que la lengua no esté en una posición alta ¿Te das cuenta? Llevo la lengua hacia adelante y la lengua hacia atrás ¿Para qué? Para dominar la lengua y que la lengua no esté alta ¿Alta? ¿Ah? ¿Sí? Son ejercicios que te estoy pasando Que son buenísimos para dejar de tener nasalidad Da Vincho me dice Comprendo querida El grito del león ¿Es una buena técnica para relajar? El grito del león Esto es buenísimo Da Vincho ¿Qué es el grito del león? Por favor, decime ¿Qué es el grito del león? Quiero esos corazones Por favor, esos corazones Todo lo que quieras mejorar en tu sonido ¿Vos querés tener un mejor sonido? Bueno, lo tenés que mejorar en el cuerpo Por eso es importante observarse El cuerpo Es importante que trabajes mirándote al espejo Da Vincho, por favor, decime ¿Qué es el grito del león? Por favor Hola Román ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Acabamos de hablar de la voz de nasal Acabamos de decir que la mejor forma para... ¿La nasalidad no se da por usar solo eso? ¿Resonadores? Claro, no Me encanta, Kevin Claro ¿La nasalidad no se da por usar solo eso? ¿Resonadores? No, porque es que en la realidad la nasalidad se da Porque tu lengua está en una posición alta ¿Eh? Tu lengua y tu laringe están en una posición alta Ahí Como están en una posición alta Hola, ¿cómo está? ¿Está bien? La lengua, como está en una posición alta Te sale un sonido nasal Porque las ondas sonoras En vez de estar rebotando en tu resonancia oral Están rebotando en tu nasalidad ¿Entendés? Maxi, ¿cómo estás? Heidi Gómez Te clavas una melena Ah, no Te clavas una melena Y cantás como Gieco No, me encanta Si te pasa eso, Franco Es porque tenés que trabajar tu lengua Hay que trabajar la lengua Es abrir la boca como un león cuando bostezo Y con la cabeza hacia atrás Mantener esa apertura y aflojar para relajar Esa me la enseñaron en canto lírico Sí, exacto Es una técnica de canto lírico Pero no te conviene entrenar tu voz con una técnica tan rígida como el lírico El lírico es técnica de estilo ¿Sí? Es más, te conviene mil veces mejor estar afinando con lip trill Hola, una consulta ¿Cuánto es recomendable calentar la voz cuando se van a cantar varios temas? Tiene que ver si cantás mucho o poco ¿O poco? Sí Sí, lo recomendable La verdad que lo recomendable es que entrenes todos los días Todos los días media hora Con media hora todos los días es suficiente Pero el entrenamiento lo tenés que ir incrementando de a poco ¿No? Y si vas a tener uno en vivo Ese en vivo es muy importante que el día anterior duermas bien Es muy importante que estés hidratado Es muy importante que Que sí, que tengas una rutina de sonorización Yo le llamo sonorización Para muchos saben que yo sonorizo No vocalizo La vocalización es algo muy antiguo Sí, vos me decís ¿Cuánto tiempo es recomendable calentar la voz? Y yo la verdad que hasta que me sale divino el sonido no paro O sea, básicamente Yo soy muy, muy obse Soy muy perfeccionista ¿Cómo explicártelo? Tiene que ver con cuánto vos querés hacerlo mejor ¿No? O sea, cuánto vos querés hacerlo mejor Pero si estás comenzando Es imposible tener un buen rendimiento Y no te conviene dedicarte mucho, mucho tiempo Pero tenés que hacerlo todos los días Hacerlo todos los días un poquito Siempre es mejor hacer todos los días un poquito Que mucho un día ¿Se entiende? Otra pregunta Mirá, Da Vincho No sé si es conveniente Entrenar la voz con impostación ¿Ok? No sé si es conveniente No te conviene Lo que siempre te voy a decir igual es Separar intercostales Separar intercostales Trabajar con un diafragma Que le des lugar al diafragma ¿Sí? Al diafragma dale lugar a través de los intercostales En vez de estar accionando con la pancita La pancita no Gracias, me resirven tus aportes Buenísimo Me alegro un montón Hola Emanuel, ¿cómo estás? Hola Blonda, ¿qué estás haciendo? Digamos que en realidad tenés que empezar siempre a entrenar con un Si vos no podés afinar al mínimo volumen posible una nota No pienses después empezar a trabajar lo que es la potencia Es súper importante no tomar gaseosa No tomen gaseosa No tomen soda No tomen alcohol Sí, para mí el mejor ejercicio es Pedo El mejor ejercicio para mí es pedo Como siempre Maxi, por favor No tenés que apretar el abdomen Si te apretas Si apretas el abdomen Te podés lastimar La mayoría de las personas terminan Padeciendo nódulos Padeciendo hiatus Por apretar el abdomen El abdomen no es lo adecuado para entrenar la voz Sí, exacto No hay que tomar hielo Por ejemplo, no hay que tomar agua con hielo Con cubitos de hielo El agua tiene que estar en una temperatura natural Se recomienda una temperatura natural No fría No fría para nada Hola Estefano, ¿cómo estás? Es súper importante Totalmente súper importante Bien, tuve un día productivo Acabo de llegar de un ensayo Vamos carajo Así que cansada, agotada Es el día a día esto Para beber Sí, exacto Para beber lo ideal es agua natural Agua natural Ni muy caliente Ni muy fría Agua natural Cami, ¿qué estuviste ensayando hoy? ¿Qué repertorio estuviste ensayando? Maxi, no debés apretar la panza Repito No debés apretar la panza Este ejercicio no lo debés apretar Para trabajar apretando la panza ¿Sí? Es separar intercostales Exhalás Separar intercostales No es apretar la panza No es apretando la panza No apretes la panza No apretes la panza Separar intercostales Sostén tu caja Como un bebé Como un bebé Lengua super blanda Relaja el sistema articulatorio Relaja el sistema articulatorio Por supuesto Tener entrenamiento Da Vincho O sea Obvio Entrenar media hora por día Para que después estés cantando Y no te quedes disfónico No te quedes Porque es así Si vos después querés cantar en vivo Y vos querés hacer un montón De elongaciones cordales Y si te haces un montón de elongaciones cordales Y no entrenás Hay que entrenar con el pianito Chicos Pianito por favor Instalación de piano virtual En todos los celulares No tenés piano virtual Te mato Así te digo Amy Wineham Sumo Tema propio Y tres temas de los redondos Que los practicamos juntos Morgan Vamos Me encanta El fin de canté cumbia y cuarteto en una feria Esa Que buena onda Cliff Mead Como estas Cliff Mead Mead Fit Como estas Te vi Respondiste Abdominal Me sé la respuesta de todos Les aviso porque me sé la respuesta de todos Yo hice la tarea Me los conozco a todos Fex contestó costal Pero me si contestaste abdominal No Abdominal es una técnica vieja Es una técnica vieja ¿Qué tan efectivas pueden ser las infusiones? Solo un poco menos de la mitad de las veces sentí que me ayudaron Sobre todo cuando estuve enfermo Pero si no El agua fue siempre lo mejor Si Totalmente Si Blonda Vos contestaste bien Jive Burgos ¿Cómo estás? ¿Qué tan efectivas pueden ser las infusiones? Y eso depende de cada uno La verdad que depende de cada uno El agua siempre va a ser muchísimo mejor El agua siempre es muchísimo mejor Que 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 la gaseosa Y la gaseosa deshidrata El café deshidrata El alcohol deshidrata Vos tenés que tomar agua Tenés que tomar agua natural ¿Cómo es una elongación cordal? Y bueno Es la afinación Hola Segovia ¿Cómo estás? Segovia Vos contestaste abdominal ¿Puede ser? ¿Puede ser? Decime si contestaste abdominal o costal Por favor A mí particularmente el té con miel y jengibre Me hace muy bien a las cuerdas Sí Totalmente El jengibre es como Todo Chicos Es lo más Es lo más el jengibre Me encanta Jengibre rallado Rallás el jengibre Y le echás al tecito Segovia Respondiste Abdominal ¿Puede ser? Por favor Decime si me estoy equivocando La elongación cordal es la afinación O sea Si estamos hablando de afinación Si estamos hablando de afinación Afinación Es elongación cordal ¿El mate aporta al canto? No No creo que aporte El mate deshidrata El mate deshidrata No Pero para la encuesta Yo sé que vos contestaste La encuesta que hice en la semana ¿Qué contestaste? ¿Abdominal O costal? No, no, no En la encuesta que hice en la semana La encuesta que hice en la semana Cortal Cuando estamos hablando de Tenemos tres variables importantísimas ¿Cuál era la pregunta? Muy bien El ser humano se expresa Con cuatro movimientos respiratorios Laríngeo Torácico Costal Abdominal Uno de ellos Es el más importante Para desarrollar La voz La afinación La afinas Con uno de ellos Con uno de ellos Aprendes a afinar Sin ningún problema Con uno de ellos Aprendes a afinar ¿Cuál es? Con uno de ellos Aprendes a afinar Tu voz ¿Cuál Es El movimiento? ¿Cuál es? No, Jevi No lo digas Segovia tenía que contestar ¿Pusiste costal? ¿Seguro? Movimiento costal Exacto, Jevi Totalmente De ahí a que lo sepamos usar Es otra cosa Sí, es que sucede eso Ya lo entiendo Es que ya lo sé Vos lo podés saber Pero si no lo sabés Trabajar ¿Sí? Una forma de trabajar costal Movimiento costal Es este Llevas a un lado Llevas hacia el otro ¿Ok? Movimiento costal Permitís que el diafragma Separe las costillas No, no es para inspiración Y para expiración Es para los dos Vos precisás sostener Tus costales Precisás sostener Tus costales Sí, el meneo ayuda Ayuda muchísimo el meneo El meneo ayuda Esto Esta es la parte más importante Esta es la parte más importante No es esta Esto no es importante Esto no Esto no Esto Arriba Arriba Intercostales Ahí en esa zona En esa zona Tenés que ampliar Hola Flor Hola Flor ¿Cómo estás? ¿Troylo? Flor Troilo ¿Cómo estás? ¿En qué andas? A lo Shakira No, porque Shakira Trabaja lo que sería La respiración En el movimiento abdominal No es abdominal No es abdominal Es costal Es costal Ah, está bien Ah, está bien Ok, Jorge O sea, claro Es costal ¿Sí? Podés trabajarlo así Por ejemplo también ¿No? Ahí Es costal Fibrolaringoscopía Da Vincho Hola Flor ¿Cómo estás? Flor, me parece que contestaste abdominal ¿Qué tipo de examen médico se recomienda para hacer esta fibrolaringoscopía? La respiración Más importante ¿Por qué es tan difícil de conseguir? Porque uno empieza a estar con una mala postura Las costillas las empezás a meter para adentro Empezás a sentarte así Y vas perdiendo Contesté mal Jaja Muy bien Entonces estás así ¿Sí? Entonces el movimiento costal no se da No, son una porquería Los del conservatorio son lo peor de ahí Me da una bronca Te están enseñando una técnica del 1200 Sí, Cliff El jengibre es buenísimo Es vasodilatador El jengibre es buenísimo para Un jengibre Tomás un tecito con jengibre Sí, no hay que Yo lo entiendo, Flor O sea, yo lo entiendo Lo que pasa es que en el conservatorio se enseña una técnica vieja ¿Sí? Esa técnica no sirve No sirve Estaría re bueno que vayas al Estaría re bueno que Que vayas a ¿Cómo se dice? Al Al centro de estudiantes Al centro de estudiantes del conservatorio Y le pidas Che, escúchame ¿Me pueden dar profesores de costal? De respiración costal No quiero respiración abdominal Eso es viejo Decile, decile Al centro de estudiantes Sí, a partir del 1990 Se pudo descubrir que en realidad Hay que liberar el Hay que liberar el diafragma a través del movimiento costal El movimiento de costillas flotantes El movimiento de costillas flotantes es importante Para tu entrenamiento ¿Quieren analizar algún cantante? Sí, Rabin es el que refutó Rabin es como Dios Rabin O sea, yo tuve la posibilidad de poder entrenar con él Yo asistí a sus congresos Y tuve la posibilidad de entrenar con él Y me iluminé Yo estuve entrenando mucho tiempo La técnica vieja Perdí mucho tiempo Perdí salud vocal No podía cantar popular O sea, hoy en día puedo cantar popular Y puedo cantar lírico ¿Qué cosa era una técnica para cantar sin amplificación? El canto lírico Era una técnica para cantar sin amplificación Se forzaba el sistema fonatorio Se forzaba el sistema para generar más potencia Esa potencia la podés conseguir con intercostales Por eso es importante que empieces a entender Intercostales Expansión Contracción Expansión Contracción Ok Dale, la busco Ángela Gozou Quiero saber qué opina una experta Dame algún tema ¿Qué tema? A ver Ángela Gozou Gutural Vocal Lesson Say Hello Nemesis Live ¿Qué busco? Gelinek A ver eso G ¿Me estás tirando cualquiera o me estás tirando bien? Gsebel A ver G C Ok, dale Cualquiera Nemesis A ver Busco Nemesis Ángela Gozou Nemesis Esa es Slapin ¿Cómo estás? A ver si puedo encontrar un Un en vivo ¿Es que hay uno más? ¡Es que hay uno más! ¡Uno! 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 ¡Usedra gozoo ¡Uno! 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 ¡Uno!!! ¡Suscríbete al canal! Sí, esto es gutural. Yo cantaba gutural. En una época. Hola estás, Mauro Ramírez. Contestaste mal la encuesta. La contestaste mal. Mauro, contestaste con abdominal y es costal. Es costal. Por ejemplo, y bueno, ¿cómo hacer esos ruidos sin romperse todo? Intercostal. 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 Sí, es importante, por eso el intercostal. El intercostal te ayuda para todo. Para cantar lírico, para cantar popular, para cantar cultural. Intercostal. Ah, bueno, profe, jeje, ¿cómo te acordás? ¿Cómo me acuerdo? Porque me sé la respuesta de todos. Los analicé a todos. A todos. Yo decía, ¿qué me puso cada uno? Me sé toda la respuesta de todos. Ya sé quiénes se equivocaron y quiénes están iluminados. Para todo lo que es guturales, grito, precisás tensión intercostal, prioritariamente tensión intercostal. Y en una segunda medida, tensión abdominal. ¿Sí? La técnica de George Harden. A ver, vamos a buscar. ¿Quieren que vaya a buscar ese? No te cago a pedos. No te cago a pedos. Te digo, por favor, que no entrenes tu voz con abdominal. Entrena tu voz con intercostales. A ver, quiero buscar... Hola Silvana, ¿cómo estás? Horn Lander. A ver, vamos a buscar ese. Horn Lander. A ver. ¿Qué tema? Es lo mismo. ¿Seas hombre o mujer para cantar gutural? Sí, es lo mismo. Tenés que aprender a expandir intercostales y contraer intercostales. Aprender a intercostales. Y todo ese aire, todo ese aire que vos escuchás rebota en las cavidades de resonancia. Ahí, rebota adentro. ¿Sí? Rebota adentro. La cavidad de resonancia. Vos dejás que rebote todo ese aire ahí. Fíjate que no estás haciendo sonido. Cuando vas a ser raspado, cuando vas a ser guturales, no estás haciendo sonido. ¿Se entiende? Sonido no estás haciendo. Estás haciendo ruido. Ruido. Me estás haciéndolo con las cuerdas vocales. No lo estás haciendo con las cuerdas vocales. Lo estás haciendo con el aire que golpea en la resonancia. En la cavidad de resonancia. En la faringe. ¿Se entiende? A ver, gracias profesor, sos la mejor. Hola Genia. Hola Silva, ¿cómo estás? Estamos analizando cantantes. Pintó analizar cantantes. Busca where the wind blows. A ver esa. Voy a buscar esa. No estoy hablando, pero sigo escuchando y aprendiendo mientras veo. Sí, es verdad. No estás hablando, Fab. Vos siempre estás hablando. Tal cual. Me parecía. Yo dije, se desconectó. Yo pensé que te habías desconectado. Where the wind blows. A ver, wind. Me parece que no la encuentro. A ver, ¿cómo es posible? Where the wind blows. A ver, vamos a ver con esa. Acá hay tuang nasal. Un poquito de tuang nasal y un poco de resonancia a lo que es paladar duro. Follow the wind blows. Follow the wind blows. Follow the wind blows. Follow the wind blows. Follow the dreams I'm depending. Until the day they're alive. Until the day they're alive. I've been waiting for sunrise. Estás haciendo tuang nasal, tuang laringio. El chabón está haciendo un poco de raspado. O sea, está tensionando el abdomen para generar ese raspado. O sea, es importantísimo que ustedes entiendan que intercostales es como lo más, lo básico. Es intercostales y abdomen. No es solamente abdomen. Es intercostales y abdomen. Son las dos cosas. Vos tenés que trabajar en tu entrenamiento las dos cosas. Intercostales, expansión intercostal y tensión abdominal. Claudio O'Connor. A ver, ¿qué tal Mark Anthony? Vamos a buscar a Mark Anthony. Mark Anthony. Lo que te di, Claudio O'Connor. Bueno, acá hay un poco de vibrato artificial. Sí, me niegos en tu vida. El raspado, ¿sirve para canto o es innecesario? No, depende de tu estilo. Depende de lo que quieras cantar. Depende. No es necesariamente necesario. El raspado. El raspado, pero sí el raspado se consigue con tensión abdominal. ¿Sí? Tensión abdominal. En el medio de tus costillas. O sea, costillas en el medio. Ahí, en el medio. ¡Ya! Cuesta el beso que se pide. Cuesta el beso que se pide. Este chabón tiene vibrato artificial. ¿Sí? Hay mucho vibrato artificial. Hola Edu, ¿cómo estás? Piel humana, ¿cómo va? Vale más el que es humano. ¿Se entiende? Hay vibrato artificial. O sea, vale más que... El chabón está haciendo vibrato artificial en las frases, ¿ok? Ese vibrato lo consigue apretando abdomen. Te tengo que hacer la melodía, una octava aguda, porque me queda grave. Sé que otras lo querían. Máme la pie. ¿Qué tal? Despierta junto a mí, desmaquillada. Tú eres más de lo que yo pedía. Tú eres más que... Tú eres más de lo que yo pedía. Bueno, ahí hay potencia intercostal, potencia abdominal, tuan laringio, belting. Ah, tanto te buscate, tanto te esperé, que llegué a pensar que... Mi biografía, cambiaste el libro de mi biografía. Bien, es importante que entiendan, chicos, que el sonido se construye con varias variables. Muchas variables son corporales y hay tres elementales que son mentales, ¿ok? ¿Escuchan el vibrato? Sí, el vibrato artificial se escucha, ¿no? Se escucha el vibrato artificial a full, ¿no? ¿Se escucha? Vamos con O'Connor. ¿Quién tiró O'Connor? A ver. Slapping Tutuca tiró Claudio O'Connor. Vamos con Claudio O'Connor. Claudio O'Connor. Para esta. No sé si en el venú, pero no se tiene 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 el venú. Pero la San Cunga, me cuerdes bien la mente mal. No sé si en el venú, pero no se tiene el venú, pero no se tiene el venú, pero no se tiene el venú. No sé si en el venú, pero no se tiene el venú. No sé si en 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 el venú. Los peinados Hola Marifriz, ¿cómo estás? Mayan Planetary Acá el chabón está cantando en registro como hablado, chicos Esto es como hablado Está hablando y con una compresión un poco tensa A ver esta Tiren otro cantante El chabón está haciendo El chabón está haciendo Está haciendo ronquera Está haciendo ronquera A ver, ¿puedes analizar a Tobias Samet? Alí de Solari Aunque no soy fan Tengo curiosidad por su voz Vamos con Mon Lafert Se entendió lo que está haciendo O'Connor Dígame por favor Te estoy hablando con la técnica de O'Connor Es genial Mon Lafert Dígame por favor Es genial Dale, voy a buscar a Mon Lafert Te hablo Conor Como Conor Me sale igual, ¿eh? Me sale igual A ver si se me cuelga la PC Mon Lafert Dígame por favor Y ya está Dígame por favor Hoy vi morir en nuestras camas, todo sigue igual El aire que rotos, nada cambiará Difícil olvidarte, dejando de ti Te quiero más, hasta más que ayer No me deja ver, siento tanta Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste? Ahí hay potencia abdominal, ok La chabona está cantando con belting y con potencia abdominal Hola Franco, ¿cómo estás? Estamos analizando cantantes, diferentes cantantes Ahora estamos analizando a Mont Laffert Más, tú podrías soportar tu tanta falta de querer De hecho, de hecho, si ustedes ven el video La flaca se está tocando la panza O sea, si vos ves el video Si vos ves el video Pero puta madre que lo parió, se me chonguea No lo puedo parar Ahí, se paró Si vos ves el video De Mont Laffert Tu falta de querer La mina está acá Ven Dame la verdad Te empiezan Te empiezan Y dime por qué Sí, ahí, ahí Abdomen 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 Michelle Lupi en Secret Spirit Align to Me A ver eso Y todo lo demás es más tranquilo, ¿no? Más belteano, tranquilo Olvida Olvida El cada Toda Me voy tan Tan Jura Tuan Larinjo Ven Cuéntame La verdad De infiedad De infiedad ¿Se entiende? Dime ¿Por qué? No, no, no ¿Cómo fue? Que me dejaste de amar Yo no podía Soportar Bueno, hay también Vibrato Vibrato artificial También hay ¿No? Entonces eso es Potencia abdominal Vibrato artificial A ver ¿Quieren ver Otro cantante? ¿Sí? El sonido Se construye De diferentes maneras Lo importante Es aprender A Afinar De forma natural De forma natural Sin apriete abdominal Lo importante Es afinar Con Lupi Lo busco Lupi Dale A ver este Michelle Lupi En Secret A ver este Para el que me están tirando Mil LLP No sé si las Las analizadas Lots on you Hay galleta Y mía ¿Cómo se dice? Esperá Me está tirando Esperá Que me Se me cuelga todo Loco A ver Lupi Michelle Lupi A ver ese Mi Mi Michelle Bien ¿Cómo conseguís Poder cantar Todos estos estilos musicales Que son todos diferentes? Fijate que yo Estoy cantando Todos estos estilos diferentes Bueno ¿Cómo lo conseguís? Con mi método Chicos O sea Entrenando De la manera En que yo Entreno Si Yo entreno De una manera Que no Te venden En internet Que no te venden En los tutoriales De youtube Yo inventé Un método De canto Y se entrena De una manera Diferente No es como Te lo enseñaron En internet En el internet Se enseña A afinar A través De estilo musical Yo te enseño Afinar Con la voz Con tu voz Y te empiezo a explicar Cómo se construye El sonido El sonido Se construye De diferente De manera Hay potencia intercostal Hay potencia abdominal Pero hay que empezar A entender Que una cosa Es el estilo Musical Y otra cosa Es el sonido Humano Michelle A ver Michelle Lupien Secret Este vamos a buscar No, Lie to me Michelle Secret Secret Spear The Secret Spear Lie to me A ver esto Bien Acá hay Fry Vocal Y falsas cuerdas Y falsas cuerdas Quiero aclarar que yo todos estos cantantes no los conozco Yo voy sacando lo que escucho a medida que los escucho los voy sacando Porque pude darme cuenta de las Diferenciar las variables De cómo se construye El estilo musical El estilo musical es una cosa Y el sonido humano es otra ¿Sí? Entonces lo tengo que explicar así El sonido humano es completamente diferente que el estilo musical ¿Sí? El sonido humano El sonido La voz humana Es una cosa Y el estilo musical es una construcción Es como un maquillaje Que le haces A La voz ¿Ok? La mayoría de las personas Entrenan con estilo musical Y no pueden conocer su propia voz Y no pueden cantar diferentes estilos ¿Sí? Yo lo que les estoy enseñando a ustedes Y yo lo que quiero Que ustedes aprendan a poder Cantar diferentes estilos A ver qué más que dice ¿Sí? I wish I Get Yeah Yeah When you When you When you I Yeah Bang Lara Larinqueo Yeah 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 Light Light Me Am I Young So lost So lost Still Oh Do me Can't find a reason Inside the lights My faith Inside the lights My friend Bueno, ahí había abdomen superior. Yo lo que les estoy explicando, que no se aprende, no se aprende, yo las letras no me las sé, yo las letras no me las sé, y estoy cantando cosas que no me sé, yo no me sé las letras, no me sé las letras. Yo estoy sacando la sonoridad de lo que escucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sonido se construye a través de varias variables, a través de varias variables. Apretás un poquito intercostales, apretás un poquito abdominal, la laringe la subís un poquito, la bajás un poquito, haces tonlaringe, o sea, el estilo musical se construye y no necesitas la letra para construirlo. No, no tenés que aprender a cantar una canción con una letra, ¿sí? Porque si no, no vas a poder tener versatilidad, uno qué quiere, tener versatilidad, poder cantar todo lo que quieras, ¿sí? Yo no me sé la letra. O sea, yo voy sacando la sonoridad, ¿sí? Ya la afinación me sale de toque, pero lo que es el timbre, lo que es la potencia, me voy dando cuenta de lo que es intercostal y lo que es abdominal. Hay finderism, hay finderism, hay finderism, hay finderism, hay finderism, no. Sí, porque es power metal, ¿no? Y Van N. Sands es power metal, ¿no? Tiene un poquito, lo que tiene un poquito de lírico con un poquito de pop. Eso es lo que tiene un poco lo que es Iván Ensen también. ¿Es similar a Iván Ensen? Puede ser, sí. Hola, Eduardo Paz, ¿cómo estás? Estamos analizando diferentes cantantes. Yo estoy sacando la sonoridad de los diferentes cantantes que me van pasando a ustedes. Y me explicaba justamente el tema de la construcción del estilo. Con Lupi tuve tres consultas en el 2012 y me explicaba justamente el tema de la construcción del estilo. Sí, el estilo se construye. El estilo se construye. Hay que empezar a entender lo que es el estilo y lo que es la voz humana. A mí me encantaría, por favor, poder enseñarles eso. Y para desarrollar todo lo que estoy haciendo en este momento, que yo puedo saltar de un cantante a otro, fíjate, son cantantes completamente diferentes, con técnicas diferentes, es porque pude disociar justamente estas variables. Pude entender que una cosa es el sonido vocal, el sonido humano, y otra cosa es el estilo. ¿Quieren analizar otro? A ver, de Jenny, Jenny y Lena, en Who's Loving You. ¿Busco ese? A ver. Upa, nos quedan 0.25. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o cortamos acá? Nos vemos en una próxima transmisión, el próximo jueves, chicos. Nos vemos el próximo jueves. Les mando un beso grandísimo. Nos vemos el próximo jueves. Me encantó verlos hoy. Nos vemos en una próxima transmisión.